Todos miran acá, Jesús Valenzuela, este va a ser el cuarto de Colombia, Chile. Señoras y señores, atención detalles, les cuento una, Carlos Palacio no puede jugar mañana en la escalera por Colo-Colo, les cuento una, después vamos siguiendo la noticia. Carlos Palacio no puede jugar mañana, aquí van a celebrar o lo cobró, lo cobró, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, 4 a 0, Luis Sinisterra, 4 para Colombia, 0 para Chile. ¿Lo van a terminar? Terminó, 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 terminó el sufrimiento, terminó la humillación, terminó la vergüenza. Chile ha caído inapelablemente ante Colombia por 4 goles a 0. Esto ya es historia, el dolor, la impotencia es tremenda. Seguimos último, nos despedimos de la próxima Copa del Mundo, seguirá Gareca, habrá que esperar. Vamos a contarle que este es el décimo partido en clasificatorias, es la sexta derrota. Chile tiene solamente 5 puntos de 30 posible, está absolutamente último, pase lo que pase esta fecha, no va a alcanzar a Perú, que tiene que jugar todavía su partido con Brasil, esta noche, el último, a las 9.45, tiene 6. En estos momentos, Chile está a 7 puntos de la clasificación directa, que es Bolivia. Estamos hablando hipotéticamente, pues sabemos que, bueno, como estamos parados, ¿no? Y Venezuela, que está en repechaje, tiene 11 y tiene que jugar más ratito con Paraguay. Así que vamos a ver lo importante, bueno, a ver apenas podamos tomar contacto con el Keno Salinas en Barranquilla para ver este resultado. La gente, ni te digo cómo está en el WhatsApp, ¿qué lección daría Gareca al no renunciar a obligar a que paguen indemnización ineptos de la NFP? Entiendan que no depende de un técnico si jamás hicieron un proceso de recambio. Acá los dardos van contra todo, ¿ah? Contra los jugadores, contra la NFP, contra Milad, contra Gareca, contra su cuerpo técnico. Milad y Gareca son cortados con la misma tijera, no sirven. Fuera los dos, opiniones de la gente en el WhatsApp de la radio, Gareca, ándate, nos tienes último. Una masacre, nos dicen por acá. Yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos una selección tan paupérrima, sin alma, sin juego, sin llegadas al arco y que se vieron arrastrando hace mucho rato. Supuestamente, entre comillas digo yo esto, con un técnico capaz. Ni siquiera con garra, porque yo no vi garra de este equipo, defensivamente, volante, ni siquiera pegaron por último para haber sacado el problema. ¿Para qué decirlo del ataque? Es paupérrimo. O sea, y el técnico que hace cambios, que yo, la verdad es que no lo, cuando lo dice cuatro delanteros, ¿para qué? Cuatro delanteros sin apoyo, sin desarrollo. O sea, al final pudieron entrar porque Colombia se cansó al final del partido y les dio algunos espacios, pero sin ningún sentido, sin nada, ningún armado, no hay ningún dominio del plantel para lo que dijo Gareca. Esto para nosotros, que si vivió en los amistosos, fue nada más que una ráfaga. El tejismo. Claro, que nosotros, olvidémonos de eso, porque eso no existe, porque nadie juega amistoso, importante, en serio, de manera que lo que ocurrió posteriormente con los puntos, nunca pudo darle sentido al equipo. Nunca, no sé por qué. O sea, ese es el tema que a mí me llama la atención, siendo Gareca un técnico que le ha ido bien, que tuvo un trabajo con Perú muy bueno. Salvo con Vélez, que fue su última experiencia antes de tomar la selección. Pero fue negativa. Fue mala. Mala. Y mala, mala, mala. Ahora, acá yo creo que hay una mezcla también, Pancho. O sea, tampoco puede hacer milagro Gareca. Claro, milagro no puede hacer, pero al menos le pide que el equipo no haga el ridículo. Y el partido termina siendo ridículo, no por el resultado, no por el juego, sino por los cambios de Gareca. Porque es cierto, le había oído mal en Vélez, pero yo nunca le vi en Vélez hacer las payasadas que hizo hoy día Gareca. O sea, el equipo terminó siendo un equipo de circo, sin volante central, con Osorio jugando al lado de Pulgar, con Maximiliano Guerrero, no sé si debutando, pero entrando en un partido demasiado caliente, sin tocar la pelota, con un Gonzalo Tapia que termina siendo causante uno de los goles. A mí de verdad, lo que me parece es que el equipo termina siendo el soberano ridículo hoy día contra Colombia, por culpa del técnico. Porque en el primer tiempo, yo decía, el equipo por lo menos se paró hoy en el zona defensiva. Pero se ve que las pelotas detenidas no estaban trabajadas, ni a favor ni en contra. Y en el segundo, con los cambios, termina siendo aún más abultada una derrota que era evidente que iba a ocurrir. Uno dice, estamos a seis puntos del repechaje y la verdad es que estamos a siete. Tenemos menos trece contra menos uno de Venezuela, que es el que está clasificando. Es un punto menos en los hechos. Entonces estamos a tres partidos del repechaje, faltando apenas ocho. La situación de Chile hoy día es bien compleja. Ahora, uno puede culpar a los jugadores, uno puede culpar al técnico, que lo hacemos, digamos. Sí, sin duda. Pero acá tiene mucho que decir la dirigencia. Y no solamente Pablo Milad, sino todo lo que se quedaron en el fútbol después del saqueo que sufrió el fútbol chileno a manos de Sergio Jadue y todos sus secuaces que siguen en el fútbol. La presencia de los representantes que no tienen sin divisiones inferiores. Dirigentes que no tienen idea de fútbol en distintos equipos. Dirigentes que son prestamistas de dinero y que están esperando la desgracia de sus padres para hacer su negocio y prestarles plata con intereses altísimos. Eso es el fútbol chileno hoy día. Y mientras eso no cambie, señor ministro del Deporte, Ministerio de Justicia... Comisión de Deportes del Congreso... Exactamente. Mientras eso no cambie, mientras ustedes no intervengan en el fútbol chileno, vamos a seguir sufriendo esto y van a seguir pasando los técnicos. Y podremos sacar uno que otro buen resultado, pero el fondo va a seguir siendo este. Prestamistas, representantes y gente de dudosa procedencia que llega al fútbol chileno. Al punto que el segundo equipo más importante de este fútbol no sabemos quiénes son los dueños. Y que en el más importante, dentro del directorio y dentro de la propiedad, hay gente que ha sido condenada por delitos económicos. Y por delitos educacionales. Yo les voy a aportar un dato estadístico de la selección chilena, jugando como visita. Este es un dato pantomático. Desde que se juega sistema todos contra todos. Chile en cinco partidos lleva cero puntos. Quedan cuatro. Para Corea-Japón hizo tres puntos. Para Francia hizo cuatro. Recuerda usted que empataba todo afuera, pero ganaba todo en casa. Ese es el equipo de Nelson Acosta. Para Sudáfrica, que es lo mejor, hizo dieciséis. Es el equipo de Barceló Bielsa. O sea, hay una diferencia abismante. Lo peor de lo peor. Yo les hablaba del... Ocho nivel de jugadores. Sí, está bien. Pero no importa. Pero sí, cuando tú tomas un desafío, sabes los jugadores que tienes. Sabes que ya no es la generación dorada que brilló. Sabes que se está apagando la generación dorada. Tú cuentas con eso. Ahora, tuvo además la mala suerte de agarrarse con Bielsa. No digo que hubiera salvado este equipo. Pero también, desde afuera, lo estuvieron apedrando. Lo comentábamos. Estaba con Carlos Palacio, un jugador que estaba en la selección y que estaba viendo el partido con Bielsa. ¿Y tú tienes noticias, Germán? Atención.